El gallo que se serena, muy de madrugada canta El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta La mujer que quiere a dos, no es tonta sino advertida Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida Quisiera ser zapatito, ¿para qué? Y calzar tu lindo pie, ¡qué bonito! Para mirar desde abajo, ¡lo que el zapatito ve! ¡Qué bonito! Yo soy del culto católico, yo soy del culto judío Si yo no te toco el culto, ¿por qué me tocas el mío? Una culebra picó a doña Mirna, tu suegra Y del piquete murió la pobrecita culebra ¿De qué le sirve a tu mamá? Ponerle tranca al corral Si vas a venir conmigo, ¡por la puerta principal! Ayer pasé por tu casa Mire que te estabas bañando Taquito de ojo Lo que yo quería ver ¡Te lo estabas enabonando! ¿De qué te sirve, muchacha? Tener tan bonita boca Si sos como las guitarras ¡Que cualquier indio la tocas! ¡Mucho! En una plaza de toros Apareció el toro huaco ¡Qué lindo! Y una vieja lo sorteaba ¡Con los pelos del sobaco! No hay tal culebra de pelos Ni gavilán con copete Cuando la María se arrecha ¡Con cualquier guardia se mete! ¡No! 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 Déjenme que me presentes Yo soy la Bahía Del rastro potósforo Quien hace perdido Ciencias por las injerencias Del teniente con También quiero Palabra de cierto Y medio novia Alzarme el oído Lo que pasa es que Ese caño Yo sé que diría Que fue tranferido Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dice María de los cuartias Yo soy la María, María Mando con razones, razones Yo llevo en mi cuenta por cuenta Cinco rayones Yo casi en el copano Mi mamá quedaba Capitán cuantito Hoy que esta tacha es muy grande Y a mí no me tuvo que el perro Estabito No es cosa que me lastiga De ser de la guardia La reina y señora Pero mi primera pacha la chupino Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dice María de los cuartias Yo soy la María, María Mando con razones, razones Yo llevo en mi cuenta por cuenta Cinco batallones Yo soy la María, María Mando con razones, razones Acababa en los pisos Cuando me palmaron En mi hermanito Fue durante un tirote Yo construí un guerrillo Llamado Santino A mi mamá no me compraron De viaje que le hice Por el trabador Como me lo dice María Y hoy lo viene el pobrecito Y hoy lo viene el pobrecito Y hoy lo acompañado Como un volado Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dice María de los cuartias Yo soy la María, María Mando con razones, razones Yo llevo en mi cuenta por cuenta Cinco batallones Canto me quiso un camino Que en mi propia casa Me puso un estaco Y hoy lo viene el pobrecito Ahora ya se definió Cuanto aquellos días Yo sería franco Mi dolor tengo presente Nunca me decía Mi nombre es destina Y hoy lo viene el pobrecito Y hoy lo viene el pobrecito Como el nero Ni huecoeta Siempre me decía Flor de hoy, colina Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dice María de los cuartias Yo soy la María, María Cuando con razones, razones Yo llevo en mi cuenta por cuenta Cinco batallones Oye, Fernando Dicen que cuando los hombres son chiquitos Cuando los hombres son chiquitos Son peligüeyes Son como Luis Son peligüeyes Pero cuando los hombres son grandotes ¿Cómo son? Ah, la puxica Son cabrón Esta canción es para todos los cabritos Y para el tiempo Para todos los otros Un hombre sin cachos Es un animal indefenso ¿Qué? ¡Vamos! 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 La baixicot vendía guanadas, guanadas de leche cabra, la baixicot vendía guanadas, guanadas de leche cabra, Y el hijo de la gran puta viejo cochino con sus cuadras nos atoraba Y el hijo de la mil puta viejo cochino con sus cuadras nos atoraba Que berrean de día y saltan de noche Que berrean de día y saltan de noche Y la vida de los hombres es como la de los cabros La vida de los hombres es como la de los cabros Que chiquitos son cabritos y ya grandes son cabrones Que chiquitos son cabritos y ya grandes son cabrones Que berrean de día y saltan de noche Que berrean de día y saltan de noche La vida de los hombres es como la de los cabros La vida de los hombres es como la de los cabros A ver, tata chico Dígame gatito Écheme la retaquila de la cojadita de leche de cabros ¿Y cómo la quieres hermano? Completita con sus nombres, santo y seño Desde que saca la leche de las tetas de la berriona Hasta que se sienta la billetita A el mercado de pelota Ahí hermano, vámonos Déjame venir a la cota de tres Dígame la retaquila de la cota de la leche de la leche La leche de la leche El lomo del lomo al guano al guano al guano al lomo El lomo del lomo al lomo al lomo El lomo al capricho, el capricho, el turrón El turrón al burro del burro del abril Camino a la boca, la boca al día Y del día y a los reales Que berrean de día y saltan de noche Que berrean de día y saltan de noche Cabrito chiquito Vamos a hacer un rompecerco Romántico De Carlos Mejío Una mazurquita romántica No, no lo estoy ni uno No lo estoy ni uno Gracias Mamá ¡Mamá! 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 Raülentro Raülentro Gu Mau Oye este poema que le hicimos una morena El día me he sopensado cuando, cuando yo te conocí Me quedé maravillado y quedé empalmado desde que te vi Porque era exacta como yo te diré Al señor, soñadita, soñadita como el angelito que me imaginé Soñadita, soñadita como el angelito que me imaginé Por eso cuando la gente me metan un beso con ojo Me pido, muy orgulloso, besoso, gracioso, regalo de mi amor Cartuchito de canela, mi buñuelito con miel Mi tinajita sudada, prenda bien amada, sol de Miguel Cartuchito de canela, mi buñuelito con miel Mi tinajita sudada, prenda bien amada, sol de Miguel La parte filosófica y una punta de la canción ya tome calma Cuando me despidicié, me levanta en la mañana Me despierto aquí y allá, como pulmado no quiero hacer nada Pero cuando me despidicié, me pongo a pensar en todo Con tu recuerdo tan lindo, sé por eso, pero mi corazón Con tu recuerdo tan lindo, sé por eso, pero mi corazón Por eso cuando la gente me metan un beso con ojo Me pido, muy orgulloso, besoso, gracioso, regalo de mi amor Cartuchito de canela, mi buñuelito con miel Mi tinajita sudada, prenda bien amada, sol de Miguel Cartuchito de canela, mi buñuelito con miel Mi tinajita sudada, prenda bien amada, sol de Miguel Cartuchito de canela, mi buñuelito con miel Mi tinajita sudada, prenda bien amada, sol de Miguel Cuando yo la vi de cuñado Fue por la bajada De Gaspar Ventura Por esa bajada, por donde veníamos ahorita Y con una tinajita Yo les dije que la subiera por aquí, pero ustedes como nunca hacen caso Es que me doblé, que no queríamos enlodar Date tu de brindos Date tu de brindos know Casi lo chai ser 운� Fue por la vaca y me gasta aventura de ella del río Con su tinaquita fue que en la cestura todo se meleje Y se repitió su liso pantorrilla que de mi cereje Con el movimiento de su lavadilla Y cuando yo la vine, Dios mío, que me brollo Sentí el pellejo como carne de pollo Al tenerla cerca me puse su luna Palabra de honor se fueron los pulso Venía a cantar, no sé qué tomaba cuando yo la vi Pero no temblarla, hasta la saliva se me puso chirre Yo quise decirle, excusa, que llevo morena Los altos atares, pero fue imposible Fue y me charchaleaban todas las cigares Y cuando yo la vine, Dios mío, que me brollo Sentí el pellejo como carne de pollo Al tenerla cerca me puse su luna Palabra de honor se fueron los pulso Y cuando yo la vine, Dios mío, que me brollo Sentí el pellejo como carne de pollo Al tenerla cerca me puse su luna Y cuando yo la vine, Dios mío, que me brollo Sentí el pellejo como carne de pollo Al tenerla cerca me puse su luna Palabra de honor se fueron los pulso Al tenerla cerca me puse su luna ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! Gracias por ver el video. Hoy la tierra pasó, y me derramó y me la bien pasó, pero nada se quedó. Solo quedó el induradero, vestido de las lenguas quedó, y quitó su mollo y cerraba que junto al criollo se quedó. Donde no hubo ciudades, ni templos ceremoniales quedó. Solo quedó el induradero, cayó, cayó el que lleva, entre brauneas y rezos del inglés y del español. Un paísotipo antío nació en mi propio corazón, un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Una, 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 una ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, regresamos.